de la Universidad Michoacán. Y justamente vamos con la información en donde ya se conformó el Consejo Universitario. Se presentaron ya los nuevos integrantes de este máximo órgano que rige la Universidad Michoacán. Se renovó dos terceras partes, esto será en el periodo 2014-2016. El escenario fue en el auditorio del Centro Cultural Universitario, aquí fue la sede, y el rector Nicolaita Gerardo Tinoco Ruiz agradeció a los consejeros salientes durante el periodo 2012 y 2014 y dio la bienvenida, desde luego, a los nuevos consejeros, quienes tendrán la posibilidad y también la responsabilidad muy importante. Hay una cosa que tiene que ver el Consejo Universitario, ahorita recién formado y recién ubicado. Se trata de aprobar las particularidades del reglamento de pagos, exención, la diferenciación y reducción de cuotas universitarias de inscripción y reinscripción. Eso es por una parte, también tienen la tarea de trabajar en la reforma a la ley orgánica. Esto es lo que va a ocurrir con los nuevos consejeros universitarios y le vamos a tener más información conforme vaya sesionando este máximo órgano. Por otra parte, le comento que como parte de las actividades de inicio del verano Nicolaita de la Ciencia 2014, se llevó a cabo el segundo Congreso de Actualización y Formación Continua de la Academia Michoacana de Ciencias. La Academia Michoacana de Ciencias, AMISI, se creó con la finalidad de coadyuvar con otras instituciones educativas para divulgar la importancia que tiene la ciencia para el desarrollo del Estado y del país. Así lo externó el secretario general de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Egberto Bedoya Becerril, en el marco del segundo Congreso de Actualización y Formación Continua de la Academia Michoacana de Ciencias. Yo nada más quiero comentarles, todos los jóvenes que están interesados ahora en la ciencia, estoy seguro, estoy seguro, así como lo que ya, el doctor Sentejas, que fue mi papito también, estoy seguro que ustedes van a ser grandes investigadores, no me voy a involucrar, porque les voy a ir interesando antes de terminar su carrera. Nosotros iniciamos cuando ya habían terminado la academia, porque además México necesita investigadores, México necesita científicos para desarrollar, para informar, para crear, para crear conocimiento. Es importantísimo que nosotros nos preparemos y por eso creamos la Academia Michoacana de Ciencias, porque necesitamos todos los que ustedes, todos los que quieran prepararse para venir a nuestro país. El coordinador de la investigación científica de la Universidad Nicolaita, Luis Manuel Villaseñor Sendejas, miembro fundador de la AMISI, felicitó a la actual directiva por lograr cristalizar la entrega por primera vez de una presea al mérito por divulgación de las ciencias en diferentes campos, y externó que la Casa de Hidalgo se encuentra en los 10 primeros lugares entre las instituciones públicas por la calidad de su investigación. Actualmente, como ustedes saben, la Universidad Michoacana ocupa un lugar entre las 10 primeras universidades en México con su calidad de investigación, y es una universidad que ocupa el primer lugar entre las universidades públicas por la eficiencia de esos posgrados, es decir, que escribimos el número de posgrados que están en el valor nacional de posgrados, por así, en este centro. Entre el número total de posgrados, la universidad cuenta actualmente con un 75%, que es el número más alto entre todas las universidades públicas. En este contexto, ocho tesistas e investigadores michoacanos recibieron la presea Dr. Santiago Sendejas Huerta a la mejor tesis de licenciatura y labor de divulgación en diferentes campos de la ciencia. Y es dentro de este evento que se entregaron los premios Santiago Sendejas Huerta. Dos de los galardonados nicolaitas nos hablan precisamente de esta experiencia. Tuve la fortuna de ganar el premio a la mejor tesis de licenciatura en la edición 2014 del premio Dr. Santiago Sendejas Huerta en el área de biología y química. Me estoy muy agradecido, mucho, mucho, muy agradecido, tanto con la Academia Michoacana de Ciencias, tanto como con la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Michoacana, y mi asesora, la Dra. Marisela Villicaña Méndez, profesora investigadora de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y quiero invitar a las personas que nos están viendo o escuchando a que tengan curiosidad, curiosidad por querer descubrir un poco más de la naturaleza y a partir de esa curiosidad, por querer saber más acerca de lo que nos rodea y querer aplicarlo para resolver problemas que están en vigencia actualmente en nuestro país y en el mundo. Y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es el lugar adecuado, es un excelente lugar para hacer este tipo de investigación, para plantear soluciones a los problemas que actualmente se plantean, tanto en nuestra comunidad como en nuestro estado. Me encuentro muy agradecida por recibir este premio de concurso de tesis de licenciatura y pues enviándoles un pequeño mensaje a todos los estudiantes de la universidad que sigan sus anhelos, sigan sus sueños y que se introduzcan en esta área de la investigación porque trae recompensas muy gratificantes, no solamente en el aprendizaje, en el conocimiento, sino también puede llegar a algo más como lograr un premio y en estos momentos en que nuestro estado necesita más de nosotros, pues brindémosle nuestro apoyo, nuestro entusiasmo y gracias. El titular de control escolar de la Universidad Michoacana, Moisés Becerra, realizó un balance del proceso de ingreso a las licenciaturas. Esto es lo que dice el titular de control escolar. En total de los registros que tuvimos contra los aspirantes, la verdad es que fue bastante bueno. El año pasado, sí, el año pasado en el examen tuvimos la variación porcentual del registro contra las personas que hicieron su examen fue del 81%. Para este año tuvimos el 94%. Las cifras totales, considerando, bien lo decía el secretario general, las facultades de ciencias médicas y la facultad de psicología, esta ya es la cifra total de todos los aspirantes. En registros tuvimos 19.184 aspirantes y ya de las personas que hicieron su examen son de 18.064 aspirantes. Entonces, con eso ratifico que el porcentaje en su variación fue del 94%, bastante bueno en comparación al año pasado. Y en torno al reglamento de ingreso, el secretario general, Egberto Bedoya Becerril, es lo que dice. De lo que se trata con este reglamento es eso, o sea, unificar el criterio para cómo podemos hacer ese beneficio a algunos estudiantes de escasos recursos. Aquel que pueda pagar, que pague, aquel que no pueda pagar, que no pague, como nosotros siempre lo hemos hecho en la universidad. Los jóvenes de escasos recursos, si no pueden pagar, no pagan. Lo único que nosotros cuidamos es que un solo joven que quiera ingresar a la universidad no se quede sin inscripción por falta de recursos. Y aquí es muy clara la postura del secretario general. Habla de las inscripciones precisamente y también dice que no se dejará a ningún estudiante fuera. Estas son las características, los requisitos. A los campos clínicos no nos permiten admitir a tantos estudiantes y obviamente que ahí es donde viene el problema principal. Lo que tanto el rector, ahora gobernador, como el rector Pinoco, Gerardo Pinoco, pues están instruyendo para que se den la mayor cantidad de espacios que se pueda. O sea, en las otras escuelas, facultades, institutos, bueno, los institutos no tenemos ese problema. Pero entonces vamos a hacer eso, vamos a tratar de dar la mayor cobertura posible. De cualquier manera nosotros le vamos a dar la oportunidad a todos los jóvenes que tengan posibilidad, sea que haya el espacio físico para aceptarlos, los profesores, los laboratorios. El doctor Homero Galarza es el delegado de Michoacán para la Olimpiada Nacional de Biología. Él da a conocer que ya inició su edición número 24 de esta Olimpiada Michoacana donde salieron seleccionados los jóvenes con mejores promedios. Aquí les recuerdo que siempre en la Universidad de Michoacán hemos tenido de los mejores estudiantes y de los premios nacionales e internacionales ganados por ellos. Se preseleccionaron a los jóvenes con los mejores 36 promedios y ellos empezarán a recibir entrenamiento académico a partir del próximo lunes 7 de julio y hasta el 20 de diciembre. Semanariamente se les aplicará un examen de conocimientos que tendrá un carácter acumulativo y para el mes de diciembre ya tendremos a los 8 mejores promedios. Los 6 primeros serán los concursantes titulares y los 2 restantes serán concursantes suplentes. A la Olimpiada Nacional de Biología que se verificará a finales de enero del 2015 sólo concurrirán los 6 concursantes titulares y el delegado estatal. A partir del año de 1999 en que regresamos a estas competencias y hasta el año de 2014 Michoacán ha obtenido un total de 82 medallas nacionales, 29 medallas de oro, 30 medallas de plata y 23 medallas de bronce. Vamos ahora con Rosa García. Ella es jefa de Asuntos Internacionales y nos da a conocer dos cursos en línea a través de la plataforma web estadounidense Udemy. Ambos videos están dirigidos al rescate de dos tradiciones artísticas. La primera, arte plumario. La segunda, la fabricación de figurillas de pasta de caña. Dichos videos se encuentran de manera gratuita y cabe mencionar que fueron realizados por personal de aquí, por mis compañeros de aquí de TV Nicolaita, como es Esteban Vargas y Antonio Nava. Estos dos cursos se elaboraron en coordinación con la compañía estadounidense Udemy. Udemy es una plataforma de cursos en línea, es un mercado global, no solamente de aprendizaje, sino de enseñanza y en esta ocasión pues la Universidad Michoacana y nuestros amigos pudimos aprovechar esta oportunidad y el interés que ellos tienen por el rescate de nuestras tradiciones, la conservación de las mismas y la extensión cultural que se le va a dar a todo el mundo. Udemy es una compañía que ofrece estos cursos en línea en más de 180 países. A partir de esta semana ya está en línea, los invitamos a que tomen estos cursos. Te comento ahora de la preparatoria Pascual Ortiz Rubio. Ellos dieron un diagnóstico para salud pública. Estos fueron realizados por estudiantes de aquí de la licenciatura en salud pública. ¿Cuáles son las cifras, las estadísticas que dan? La importancia de este diagnóstico es básico para cumplir con el compromiso de generar la educación integral dentro de la universidad. La preparatoria propuso, o sea, dentro de nuestro proyecto creamos lo que denominamos la Unidad de Prevención Integral de la Salud, que se ha conformado con un grupo de prestadores de servicio social de varias dependencias y la intención era en este semestre alcanzar la meta de tener el diagnóstico, puesto que esto nos va a servir de base para generar un proyecto multidisciplinario que impacte en la cultura de salud pública dentro de nuestra preparatoria y esto, por supuesto, impacte en las familias de nuestros estudiantes. Ya se empezó con el trabajo, hicimos la primera feria de salud sexual, que pretendemos que semestre con semestre se continúe, en base precisamente a prevención de embarazos, al uso de métodos anticonceptivos, a resolver dudas, a desmentir mitos, a canalizar precisamente a personas interesadas, a las instituciones de salud, a que ellos tienen el derecho de recibir una atención en planificación familiar y eso es algo que ellos a lo mejor por la edad o por el tipo de educación no saben que ellos tienen derecho, aunque tengan 15 años, aunque tengan 16 años, ellos perfectamente pueden ir a algún centro de salud a que les orienten sobre planificación familiar y eso es parte también de nuestro trabajo. Vayamos en este momento con el Nicolaita Distinguito. Le quiero presentar a Francisco Javier Loaiza, él es catedrático de la Facultad de Derecho, especialista en el nuevo sistema de justicia penal. Esto es lo que nos dice este orgullo Nicolaita. Mi nombre es Francisco Javier de Jesús Loaiza Murillo. Mi experiencia Nicolaita comienza cuando ingreso a la preparatoria Isaac Arriaga, en donde decido continuar mis estudios universitarios en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de la cual obtengo mi título de licenciado en Derecho. Mi formación universitaria, con base en principios y valores, me ha permitido incorporarme al terreno profesional, desempeñando distintas funciones en el campo del derecho, tanto en la iniciativa privada como en la administración pública. Recientemente he concluido mis estudios de maestría en Derecho, con orientación en juicios orales, ya que estoy convencido que nuestra profesión requiere de una actualización constante y conocimiento en los problemas sociales y en las grandes reformas que requiere nuestro sistema jurídico. En breve comenzaré mis estudios de doctorado en Derecho, que seguramente me darán mejores herramientas en mi desempeño profesional y en el ámbito académico, ya que actualmente me desempeño además como catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, mi casa de estudios. Tengo la firme convicción de que los egresados nicolaitas estamos preparados para los retos profesionales que enfrentan nuestra carrera. Por ello, una de mis principales tareas es la capacitación y actualización en la Reforma Penal Federal. Considero de primordial importancia que en el ámbito académico y en mi desempeño como docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, se continúe promoviendo cursos, talleres y actividades tendientes a que los jóvenes estudiantes desarrollen las habilidades que correspondan al ejercicio profesional en esta materia. Debemos apostarle a la internacionalización en el ejercicio profesional. Por ello, los programas de intercambio y movilidad académica docente y estudiantil que promueve nuestra universidad deben continuar con mayores apoyos. La experiencia que recientemente nos dejó el asistir al segundo coloquio internacional de Derecho, con sede en Valencia, España, nos ilustra que maestros y alumnos de esta universidad nicolaita nos encontramos en niveles de competencia con otras universidades nacionales y del extranjero. Por último, quiero invitar a toda la comunidad estudiantil a que se sientan muy orgullosos de ser nicolaitas, porque les aseguro que están en una de las mejores universidades de América Latina. Soy Francisco Javier de Jesús Loaiza Murillo y por todo ello, soy un orgullo nicolaita. En otras cosas, se dio a conocer la convocatoria para participar en el primer encuentro nacional interuniversitario de investigación humanística, identidad y alteridades culturales en México. Aquí se pretende analizar el patrimonio cultural de nuestro país. Vayamos a la nota. La finalidad principal de este encuentro es propiciar la investigación humanística y además crear un espacio para el intercambio de ideas. Nos hemos dado cuenta que la multidisciplinaridad es importante en los tiempos actuales y que un mismo fenómeno puede estudiarse mejor si se establece una colaboración entre distintas áreas. Este primer encuentro nacional interuniversitario de investigación humanística también acogerá a la tercera feria del libro de la deshumanidad. La idea es que se pueda tener representaciones múltiples en torno al cine, la gastronomía, el teatro, la historia y en fin, todas las humanidades. Pero esto no sería, digamos, del todo provechoso si solamente lo hacemos entre nosotros. Es en realidad una invitación a la comunidad universitaria y a la sociedad en general a que se acerquen con nosotros, que vean qué es lo que hacemos, que nos muestren también qué cosas están pendientes que podemos resolver. Y bueno, pues estamos ciertos que con toda esta interacción podríamos generar un mejor proyecto. Platicamos con el doctor Salvador García. Él es el coordinador de planeación y titular de responsabilidad social universitaria. Él habla de los resultados de esta actividad de huella ecológica, el programa de responsabilidad social que les mencioné y su impacto, cómo los estudiantes de nuevo ingreso deben involucrarse. Como recordarán, hicimos unos módulos para calcular la huella ecológica. Esto como una primera parte de sensibilización en torno a que todos los integrantes de la comunidad universitaria tomemos conciencia de cuál es el impacto que está generando nuestro estilo de vida sobre el planeta. Afortunadamente, se contó con la participación muy entusiasta de profesores y alumnos para poder montar 10 módulos en diferentes partes de CEU durante dos días. Nuestra expectativa era llegar a mil alumnos. La verdad es que lo superamos por mucho. Logramos capturar la huella ecológica de aproximadamente 2.700 personas. Y ahora estamos procesando toda esta información porque nos va a permitir estimar cuál es la huella ecológica que tiene el funcionamiento de la universidad. Y a partir de ahí, empezar a definir cuáles serían las estrategias para poder minimizar estos impactos. Por ejemplo, bajar el consumo de desechables, que es algo muy importante. Si nosotros vemos en cualquier oficina de la universidad, llega uno y ve vasos desechables por todos lados, o las botellitas de PET. Hay por ahí un eslogan que dice cinco minutos en tu mano y cinco años en el planeta. ¿Por qué? Pues porque lo usamos relativamente poco, pero el tiempo que tarda en biodegradarse este plástico es mucho para el planeta. Entonces, tendríamos que cambiar algunas de estas prácticas. La otra es que ya se está haciendo modificar el consumo de energías. Hace poco ustedes vieron que se cambiaron todas las luminarias exteriores de Ciudad Universitaria por luminarias LED que bajan el consumo sensiblemente de la energía para contribuir a la disminución de este uso. También se están sustituyendo algunos sanitarios por lo que le llaman migratorios secos para tratar de bajar el consumo de agua en este tipo de servicios. Bueno, el antecedente primero es que se formó en octubre, noviembre del año pasado un diplomado sobre formación de actores en responsabilidad social universitaria, en el cual participaron profesores de prácticamente todas las dependencias académicas universitarias, cerca de 36, 38 profesores. Se les impartió un diplomado para primero que obtuvieran el conocimiento básico sobre qué es esta situación de responsabilidad social universitaria, que ahorita podemos verlo, y después capacitarlos para que ellos pudieran replicar este conocimiento y obtener esa sensibilización. Entonces, en este sentido, ellos, este grupo de actores, decidieron empezar, aprovechando la coyuntura del inicio de semestre, con una plática de sensibilización a los alumnos que estaban haciendo los cursos propedéuticos de varias escuelas o facultades. Se habló con los directores para ver si en la programación era posible incorporar algunos tiempos. Es una charla como de dos horas, más o menos. Y este grupo se dedicó, independientemente de su escuela de ascripción, a ir a varias escuelas a dar esta plática. Se estuvo en Uruapan, en agrobiología, se estuvo en biología, se estuvo en ingeniería civil, en arquitectura, en historia, en psicología, en veterinaria. Es decir, para sensibilizar a los alumnos que van a ingresar a la universidad con la finalidad primordial de que una vez que ingresen, sean ellos mismos los que nos empiecen a demandar que se desarrolle en esta situación de la responsabilidad y que podamos impactar de mejor manera. Viene el periodo de vacaciones, el periodo largo para todos los pequeñitos. Y aquí le queremos decir que pueden asistir a la oferta que Educación Física tiene para todos los pequeños. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través del jefe del Departamento de Educación Física, Sergio Barajas Acosta, hace la cordial invitación para que sus hijos realicen actividades deportivas y conozcan técnicas básicas de defensa personal. Estamos haciendo una atenta invitación a la población en general y a los hijos de los maestros y empleados de la Universidad Michoacana para que participen en los cursos de verano que estamos proporcionando a través del propio departamento. Y uno de ellos es para niños entre 6 y 13 años de edad con la finalidad de que ocupen el tiempo libre durante las vacaciones. Será de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde y se incluirá un lunch. En este tiene varios tipos de aprendizaje para los niños, tiene varios esquemas de entretenimiento. Y bueno, será dirigido aquí en las... por especialistas, por maestros de Educación Física, de cada uno de los talleres que se impartirán. En ello también contemplamos un curso de artes marciales que viene a ser manejado de diferentes deportes, que es el caso del judo, el karate y el taekwondo. Eso será proporcionado a través de los propios instructores de la Universidad Michoacana y de atletas distinguidos de estas disciplinas en la Universidad Nacional 2014. Las inscripciones serán del 14 al 18 del presente mes en el Departamento de Educación Física de la Universidad Michoacana, ubicada en el gimnasio de usos múltiples. Los requisitos para inscribir a los infantes son dos fotografías, acta de nacimiento, certificado médico y dos fotografías de las personas que recogerán a los niños, esto con la finalidad de cuidar la seguridad de sus hijos. Y una invitación que nos hace el Sindicato de Empleados es que ya abrieron la convocatoria para inscribirse en el curso Mis Primeros Pasos a la Prevención de Accidentes. El responsable es Oscar Torres y nos hace la invitación. Son Mis Primeros Pasos a la Prevención de Accidentes. Va dirigido a todos los hijos de los trabajadores, en el cual no tiene ningún costo, es en base al apoyo que da el sindicato y la propia universidad para todos los trabajadores, que son Mis Primeros Pasos a la Prevención de Accidentes, que es del día 4 al 8 de agosto en las instalaciones de protección civil, que es quien nos ha coadyuvado y nos ha llevado a cabo este curso para los hijos de trabajadores. La prevención, tanto en accidentes y riesgos que puedan suceder tanto en el hogar como en la calle. Es a prevenir, no jugar con fuego, cómo apagar un fuego, los primeros auxilios, cómo hacer una llamada de emergencia y que los tomen en serio, no jugando, porque las mayores llamadas son de juego hacia los números de emergencias. Es de 9 a 1 de la tarde, con las edades para los niños, es de 4, de 5, perdón, a 13 años. A las oficinas del sindicato o en el módulo de salud de aquí de Ciudad Universitaria, de 8 a 3 de la tarde. Está limitado, estamos alrededor de 150 niños. Por hoy ponemos punto final en este Orgullo Nicolaita. A nombre de este equipo, yo me quiero despedir. Espero la próxima semana tenemos mucho más que contarle de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Gracias, soy Areri Sánchez. Hasta pronto. ¡Gracias!